El cónsul de Japón en México, Osamu Houkida, reconoció que a la comunidad japonesa le preocupa la inseguridad debido al incremento de los crímenes registrados en el estado de Guanajuato. Van a ir a como empresa, conjuntos, o es mejor que no salga en la noche de la casa, por ejemplo.